Yo tengo muchas razones pa' cantar este joroco Primero porque me gusta, segundo porque es sabroso También porque es muy alegre, es criollito y pegajoso Y tiene un sabor a pueblo que lo hace más contagioso Ni en Venezuela baila el joroco, ya que es un ritmo muy cadencioso Viva mi tierra, viva el joroco, porque como este no existe otro Y es que este joroco tiene un no sé qué, que a toda la gente pone a zapatear Baila el occidente y oriente también, el centro y el llano y en cualquier lugar En toda Colombia lo bailan muy bien, porque mi joroco no tiene rival Tiene una cadencia original, que al instante lo llena de gozo Y se escucha duro el zapate o así Igual que un caballo brioso Que se pasea galopante por los rumbos arenosos De dos llanuras hermanas Que estrechan lazos hermosos Y lanzan notas que vuelan por los aires silenciosos Como diciéndole al mundo Lo que tenemos nosotros Un folclor rico y extenso para sentirse orgullosos Polo jota y malagueña El tamunangue entre otros Una culía, un tambor Que se escuchan armoniosos Gaitas, bambucos y valses Expresándose amorosos Y muchísimas maneras de interpretar el joroco Que se escuchan armoniosos ¡Gracias! ¡Gracias! Si ustedes quieren saberlo Creo yo que es mi joroco Tiene un olor a mastranto y a cafecito espumoso Tiene la fuerza del toro cuando abre la puerta el coso Y muestra su resiedumbre en el relincho de un potro Mi Venezuela baila el joroco Ya que es un ritmo muy cadencioso Viva mi tierra, viva el joroco Porque como este no existe otro Y es que este joroco tiene un no sé qué Que a toda la gente pone a zapatear Baila el occidente y oliente también El centro y el llano y en cualquier lugar En toda Colombia lo bailan muy bien Porque mi joroco no tiene rival Lo llevaré por el mundo así Anunciando tiempos novedosos Con la esencia arraigada de un pueblo Y luciendo un nuevo rostro Dibujado en poesías Sobre un lienzo majestuoso Con lloviznas musicales De arpa y bándola en retoso Y maracas coqueteando Con un cuatro muy celoso Recorriendo pentagramas En manos de los virtuosos Eso sí que no se pierda El espíritu jocoso El acentico veguero Y el tonito picantoso Esto es para el mundo entero Un fenómeno curioso Así lo proyectaremos Y seremos tan famosos Que cada quien en su idioma dirán Que viva el joroco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!